Desde Ambiente y Medio les explicamos varias veces lo que es la obsolescencia programada Pero en el día de hoy vamos a estar mirando con lupa dentro de la obsolescencia Porque hay distintos tipos de obsolescencia Así que me gustaría que nos adentremos en el mundo de la obsolescencia percibida Primero que nada, llamamos obsoleto a aquello que ya no funciona, que ya no nos sirve Y en este caso, en la obsolescencia percibida, son esas cosas que creemos que no funcionan pero todavía sirven O mejor dicho, que percibimos que son obsoletas Un muy buen ejemplo, por ejemplo, son los celulares, que creemos que ya no nos funcionan ¿Por qué? Porque salió el 2.0, el X o el Plus Y el que tenemos nos parece viejo y ya no lo queremos más Uno de los casos más emblemáticos es el de la industria automotriz General Motors en 1923 sacó el mismo auto, literalmente el mismo auto, con ligeros cambios de diseño Y con un poquitito de ayuda de la publicidad, estaban todos cambiando el auto que ya tenían Por otro nuevo, igual, con unos detalles de diseño Es como una especie de ansiedad por la obsolescencia, ¿no es cierto? Cambiando de tema, pero tampoco tanto En el mundo de la moda existe un movimiento que se llama Slow Fashion Que entiende a la moda desde un lugar sustentable, ecológico Promueve el desarrollo sustentable y la defensa de la biodiversidad Y también defiende el comercio justo Uno de los principales, una de las principales causas de este movimiento Es comprar ropa kilómetro cero Y kilómetro cero no se refiere a comprar ropa nueva sin uso, que esté tipo 0KM Sino que se refiere a la zona donde adquirís tu ropa Por ejemplo, dicen que tenés que adquirir prendas de confección regionales Bien sabemos que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo Y también que las prendas hacen miles de kilómetros hasta llegar a nuestras manos Por eso es que la moda kilómetro cero No solamente reduce el impacto ambiental del transporte Sino que también ayuda al comercio local generando más empleo Y deja de sumarle cifras a todas esas empresas multinacionales Que básicamente sus fábricas destruyen todo el ambiente que tienen alrededor ¿Qué tiene que ver la obsolescencia percibida con la industria de la moda? Básicamente todo Toda la industria de la moda está basada en la obsolescencia percibida Y la publicidad, se habrán dado cuenta, juega un papel importantísimo Porque las grandes campañas publicitarias son las que no generan ese deseo de querer cambiar lo que tenemos Por algo nuevo, aunque todavía sirva Así decimos, esto ya pasó de moda, no lo uso más, aunque esté entero y en perfectas condiciones Y así acumulamos remeras, camisas, pantalones, zapatillas, zapatos y todo ese tipo de cosas que tenemos en el placar sin usar Aún siendo un gigante, se le puede hacer pelea Y dado que ya estamos un poco chipeados en nuestra cabeza para querer comprar ropita nueva Seamos sinceros, estamos todos con eso en la cabeza Se le puede hacer frente Por ejemplo, todas estas personas que van a comprar ropa a ferias americanas Que compran ropa usada Que generan intercambios de ropa La llamada ropa vintage también Eso le hace frente a estas campañas marketineras Que nos generan ese deseo de adquirir cosas nuevas También hay movidas como el upcycling o el downcycling Yo no elegí los nombres, no sé quién puso esos nombres En las cuales se recuperan prendas desechadas Ya sean para mejorarlas, confeccionar una prenda nueva Tunearlas O hasta generar un complemento para una prenda que ya tenía El punto es que ideas para modificar las prendas Para reciclar las prendas Para hacer de lo que hay algo nuevo Sobran Esas ideas sobran pero planetas no nos sobran Así que al momento de elegir una pilchita Pensemos también en el planeta